Una sonrisita, Tuca. Este 15 de septiembre, el técnico de los Tigres celebra 29 años de haber debutado como estratega en México. En este día, pero en 1991, el brasileño dirigió su primer partido, un Pumas contra Cobras, que los universitarios ganaron por 3-1. A partir de ahí, el Tuca no volvió a levantarse del banquillo. Sorprendentemente, Ferretti no ha dejado de dirigir desde que comenzó su aventura como estratega, cosechando ya 7 títulos de liga, uno con Chivas, otro con Pumas y 5 más con los Tigres. Además, ya es el técnico con más partidos dirigidos en la historia del fútbol mexicano, superando los 1,081 que tenía Ignacio Trelles. ¡Felices 29, Tuca!